qué onda raza como andamos por ahí este hoy voy a subir un tutorial de la canción que se llama despedida con mariachi en un acordeón de sol fácil de amadre la rolita como recordarles también que yo no sé cantar yo nomás lo hago para darle ahí los adornos más o menos la canción está en un acordeón de sol si tienes acordeón de fa serán las mismas pisadas así sea de mí de la ya saben cómo corre el rollo para los que no saben los que tienen un acordeón de sol o fa simplemente nomás cambia el sonido o la tonalidad de cada acordeón lo voy a empezar y luego les voy a decir con todo lo que lleva bueno empezamos este aclarando que la canción está no sé en que esto no está yo nomás la voy a tocar la voy a sacar en sol mayor después la subir en fa también vamos a empezar por segunda de sol que es un re de esta manera una vez más una vez más una vez más esta es la primera parte ok una vez más una vez más una vez más aquí está tercer botón de la línea en el medio yo le hago así usted lo puede hacer nomás así más sencillito pero yo siempre le hago así para que se escuche otro efecto pero como ustedes quieran hacerlo está bien entonces la segunda parte será esta entonces qué pasa si juntamos primera parte y segunda parte es todo el intro vamos a echar el adornito que le meto allí va así ok vamos a enseñárselos rápidamente por segunda vamos a empezar así disculpen va así va así así disculpen va así esto va más rapidito yo estando ahí vas en esto esto va una vez más esto es lo que lleva entonces vamos a como le recuerdo yo no sé cantar pero lo voy a cantar poquito para cantar los adornos dice despedida con mariachi aquí hacen esto dice despedida con mariachi así lo pidió mi madre es un adorno para segunda entonces va despedida con mariachi así lo pidió mi madre entonces va despedida con mariachi así lo pidió mi madre igual le pueden hacer esto con gusto entregó al eterno la vida que quiso darle entonces vamos a repetir el adorno pero va a ser un poquito diferente va a ser es una preparación para terceras entonces va hacia adentro hacia afuera hacia adentro mi misión ya está cumplida hacia afuera el tiempo acorta el tiempo acorta mis pasos para que quiero más vida los repite el adorno se vuelve a repetir el mismo adorno que hice anteriormente quiero a los míos reunidos hacia adentro que me den hacia adentro mi despedida hacia afuera que me recuerden alegre como que me recuerden alegre como yo fui en esta vida ahí se está repitiendo el mismo adorno en la canción se van a estar repitiendo todos los mismos adornos entonces vamos a calmar poquito mi madre pidió mariachi con todo conocimiento se repite más despacito viví con conocimiento viví feliz en la tierra morí no lo siento no quiero no quiero que a mí me lloren hasta adentro vivan su vida con calma el luto se lleva adentro y se 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 en el alma entonces ahí entra el intro o se quiere meter entre la mitad de la canción entonces vamos a hacer otro vamos a hacer otro pequeño adornito para entrar a preparación de esta manera Ahí les dejó mis recuerdos La ley de Dios es grandeza Aprendí aquí algo en la tierra Mis hijos fue mi riqueza Es todo lo que lleva raza Por ahí quedó Entonces nomás es cuestión de los adornitos Este es uno Este es el El primero es este El segundo es este Y este es el tercero Pues hacia adentro Hacia adentro Y el para segunda Todo el tiempo se va a ir haciendo Es este Bueno raza Espero que les haya gustado este video Si te gusta Ya sabes Dale like Gracias por ver el video